Somos propietarios de este río como mar, salpicando espumas cuando llena carnaval. Urga es regresar, silbando al alba, vuelve a ti la esperanza de pintar la cara. Abrir, acelerar, calma, carenitar, la transformación de dos, la ronda y mar, con la sociedad, todo el rey de amor. Vaya mar, final, partió nuestra poder soñar, volvió otra vez carnaval. Vaya mar, viejo plan es esparcido, ya han logrado los deseños. Grande callejero va a formar y a aclamar, musas, tarielas sin par. La diáfora podrá abrazar y rememorar. Con cansa de nación no se puede morrar porque es un pasión y esa es la razón. Y el color y el amor reina en las ansias de andar, sueñan volver acá, la ilusión siempre vivirá. Con un ramo de colores matizamos la ciudad, invadir departamentos fue la segunda señal. Y después al continente le llegó la invitación. Poder basar debidamente con el oro y el retumbó. Una reina enamorada, hurga y música, función. Siempre ha de pintar su cara para vos. metafórica ilusionada se volarán. Algunas luces iluminarán al pasar la imaginatividad. El recorrido de la representación estimula la función. El perdurar el canto permanente suele juntar plurales inminentes. La vanidad es falta de argumentos. La unicidad produce increíble. Sigue en Pueblerina, loca serpentina, no te cambien de lugar. 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 No te damas. No te cambien de lugar. Ay, sutil, esperas de luz A los tablados llegan, olor y el azor Comenzó la fusión A prontar el corazón Dejar la silla y venir Comenzó Dejar la silla y venir La fusión Que comenzó la fusión La fiesta empezó La gracia que al cielo rosa Del milenario sentir Se escucha un tambor Al son Delante más popular La, 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 la Murga es carnaval Buenas noches Mi nombre es número 34 Pereira Y estoy esperando El hombre quieto en una silla Va leyendo una noticia Que quién sabe si pasó O tal vez la imaginó A veces pasa que la gente Va esperando Y se quiere acomodar Siempre en el mismo lugar Sentidumbre, buena ilusión Más allá de todo el rol Él cuida su lugar Como ninguno No vaya a ser que venga alguno A pedirle lo que dé A contarle cómo es El mismo vive en una silla Se recuestan las orillas Como un simple espectador Y también se convenció De mirar lo que vivió Olvidándose el sol Un retorno Eterno Al vacío Vacío Estoy jugando con la idea De encontrarle una manera Una forma y un valor A esta silla sin color Pero esta bella y me conviene Por costumbre me mantiene A cuidar mi posición De este mundo tan glotón Masticando una canción Que me come el corazón Y en el aire Vuelan Cosas de amor Cosas de amor Y en el aire Quedan Solo un rumor Solo un rumor Y bien Aquí estoy Esperando Esperando sentado Esperando de arriba Esperando de abajo Esperando la solución O el problema Viendo el vaso Medio lleno O medio vacío Viendo pasar mi vida Como un corzo pobre Como una pobre vida Como una vida a medias Y en mi camino Esta silla Devolveme mi televisor Más facturas Para pagar Fuera perro Que está rabioso De acá Cada quien ve en la silla Lo que quiere A veces la silla Toma la imagen De la queja De un eterno lamento Escuchemos entonces Por nosotros mismos A la reina De la queja ¿Pero qué se lamentan Pepinillas? ¿Pero qué se lamentan Se lamentan Necesitamos En